Tal cual lo habíamos anunciado en el informativo del mediodía de TVMAS, bueno, se viene intensificando lo que es la concentración por los 10 años de arte y juventud que se viene desarrollando aquí en la ciudad de Florida. El acto oficial se realizó el lanzamiento aquí, precisamente en las instalaciones del Teatro de Verano, por parte de las autoridades que vinieron desde la Dirección Nacional de Cultura, el señor Sergio Mautone, como también la doctora Macarena Rubio, Secretaria General de la Intendencia de Florida. Ahora, factiblemente, entre los chicos que vamos a ver en estos días expresándose en todas las disciplinas artísticas, vamos a tener algunos de los grandes artistas del Uruguay en los próximos 10, 15, 20 años. Esa es una de las intenciones que se persiguen con este tipo de encuentros, crear oportunidades para que los chicos, sobre todo, especialmente del interior del país, se encuentren vías de expresión y a partir de acá poder invitarlos a las distintas ofertas a nivel de formación que ofrece el país, pero ya el propio evento en sí, implica que los chicos se organicen, que establezcan sus redes de contacto y el hecho también de contar con docentes que los orientan en el desarrollo de las actividades, también hace las veces de formadores, sobre todo para aquellos que realmente despiertan una vocación artística que se va a convertir seguramente en un ejercicio profesional en el futuro. Nos parece una idea preciosísima sumarnos a esta oportunidad de que Florida pudiera ser el centro donde converjan todos estos jóvenes que vienen de todos puntos del país, que desde ya sabemos, aseguramos que va a ser una experiencia valiosísima para todos los que vienen, algunos, nos decía Sergio, es la única posibilidad que tienen de viajar, de conocer el interior, otros más cercanos quizás lo puedan hacer, pero bueno, Florida tiene muchísimo por ofrecer, hay escenarios naturales y un parque hermosísimo, un camping que también tratamos de acondicionarlo para que puedan disfrutar de todas las infraestructuras y bueno, sabemos que va a ser un encuentro donde se van a estar haciendo exhibiciones de diferentes modalidades y expresiones artísticas que va a enriquecer a quienes participen, pero va a enriquecer también muchísimo a aquellos que de repente es la primera oportunidad de conocer este evento de muchísimos floridenses, de muchísimos jóvenes que encuentren aquí una oportunidad también de generar un oficio, una profesión y de vincularse con el arte, que no es nada más que vincularse con la belleza, con la elevación del alma, con el disfrute y bueno, sabemos que va a ser una jornada de integración, de encuentro, así que esperemos, están dadas las condiciones para que no todo funcione en el marco de seguridad y de control, así que esperemos que sea una gran jornada de estos casi dos, tres días que van a estar los chicos por aquí. Gracias.